Bueno, buena nota con el Intendente, ¿eh? Se habló de todo. Agenda abierta. Bien. Hubo buenas notas, creo, que algunas cuestiones que tienen que ver con un futuro mediano, que me parece que algunas cuestiones que tienen que ver con lo habitacional, con la falta de vivienda, que a partir de propiedad y que haya terrenos, me parece una buena noticia, ¿no? Que la gente sepa que va a tener un lugar donde ser su casa. Y sigo preocupado por el otro tema de que queda habilitada la posibilidad de que la cementera Avellaneda reabra su puerta cambiando de categoría, cosa que me preocupa muchísimo porque, insisto, en algún momento a lo mejor cambian las cosas, pero hasta hoy, hasta este momento, no hay un control real desde ningún sector, de las partes que tienen que controlar. Entonces no te da tranquilidad ni garantía saber que va a funcionar una empresa, que va a manipular materiales que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente, porque no hay que ir a los controles. O sea, no existe. O sea, si hubiera, alguno te dice no, porque nosotros sí controlamos. Bueno, si hubiera habido controles, PTP no estaría donde está. Si hubiera habido controles, no tendríamos un humedal ocupado con una guardería, no estaría cerrada en la boca del arroyo. Si hubiera habido controles, la cementera no tendría que haber iniciado su obra ahí. No hay controles. No saben cómo trabajan las fábricas. No hay controles ni exterior ni interior. Entonces, aumentar el riesgo cuando vos tenés en la ciudad un lugar específico para esto, me parece muy perjudicial. Me preocupa muchísimo porque, además, lo que por ahí, hay mucha gente que lo sabe, mucha que no, si vos habilitas la cementera Avellaneda, dejas abierta la posibilidad de que otras empresas instalen. Entonces, la costa que tiene humedal es muy importante, que por algo están, por algo los marcaron, los señalaron. Este puede llegar a ser, tranquilamente, un cordón industrial. Con alguna fuente laboral, pero no hay fuente que laboral se justifique si después van a menar a las personas. Alguno me dirá, no, pero vamos a controlar. Bueno, hasta hoy no hay control. No hay eficiencia. No hay eficiencia de control. Entonces, a mí, yo preferiría que se instalen en el lugar que se tienen que instalar y en lo que queda habilitada la posibilidad de que se haga un cordón industrial en un lugar que no está habilitado hasta hoy para tal fin. Pero, bueno, no deja de preocuparme esta cuestión como le preocupa a tanta otra gente de hace mucho tiempo porque la realidad es que las cosas se siguen haciendo mal. Recuerdo una charla con el intendente anterior donde él te dijo que nunca hubiera habilitado la cementera en ese lugar. Bueno, si nunca la hubiera habilitado, no la habilites. Ni ahora, ni antes, ni después. No es ese el lugar. Pero no solo es el riesgo de una cementera que va a cambiar de categoría que después nadie va a controlar, porque nadie controla. Porque si hubiera control, la boca del arroyo ya hace rato que no tendría que estar cerrada. O sea, nadie controla, nadie ejerce el poder de policía en los lugares que corresponde. Después, lo que se instaló, se instaló y aguantátela. Si te gusta bien y si no, también. Bien, entonces, como esto pasa y después hay el riesgo de que no solo pase con la cementera sino que se sumen empresas y que después nadie va a controlar. Porque yo te puedo asegurar que mucha gente no sabe cómo funcionan las empresas que manipulan puertos o empresas acá. Cómo trabajan internamente, cuál es el control que tiene y cuáles son las consecuencias. No se sabe. Entonces, ¿por qué sumar más? ¿Por qué sumar más? Si tenemos un problemón de cantidad de gente impresionante, enferma, que no sabemos de qué carajo es, ¿por qué sumar más? Con la supuesta posibilidad de fuente laboral y cuál es la fuente laboral. Para que después en un enorme galpón le trabaje entre cuatro personas con un montón de riesgo para un montón de gente. No importa si son tres o son mil. Si tiene riesgo, no tiene que estar. Y si no hay nadie que lo controle, no tiene que estar. Y si hay un lugar específico para ello, no tiene que estar. Así que, por un lado, me alegra que se pueda avanzar en función de las necesidades que tiene la gente por la parte habitacional, por un montón de cuestiones que son positivas. Pero quedan relegadas y quedan tapadas por el inmenso riesgo que implica todo lo demás. Porque no existen los controles. Porque nadie se hace cargo. Porque nadie se hace responsable. Después se lavan las manos. Yo lo he escuchado esto. Bueno, nosotros habitamos, pero ahora, viste, la provincia, nosotros no tenemos nada que ver. Después la provincia no importa. Porque es así. La provincia tiene 16 o por lo menos tenía. No sé, capaz que ahora hay mucho más y hasta hace un tiempo atrás tenía 16 inspectores del OPDES, el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible. Para toda la provincia. ¿Con qué quisieran? Para 135 distritos. ¿Con qué quisieran? ¿Cómo lo sé para controlar? O sea... Ese era el número. Ese era el número. De hecho, bueno, por algo están los parques industriales, bueno, no lo hemos hablado. Exactamente. Ya lo hemos hablado. Pero cada vez que surge esto, porque esto se acerca a Cacamay y se va a concretar. Se va a concretar así, en esa condición. Se va a concretar. Y después, cuando tengamos el problema, nadie va a tener la solución. Porque yo ya lo escuché. Yo lo escuché desde adentro hace 30 años y no ha cambiado nada. Y, viste, nosotros no tenemos nada que ver con esto. Y para eso está Talcosa. Y después Talcosa está a 200 kilómetros. No les importa. Si te envenenás, si te envenenás, si te morí, si te enfermás. No les importa. Los de acá nos tenemos que preocupar para que esto no pase. Ese lugar no está habilitado para que funcione. No tiene que funcionar ahí. No importa la categoría. Porque después te dicen una categoría, adentro hacen otra cosa y nadie lo controla. Acá se nos murió un muchacho por falta de control. Porque si es responsable de la empresa y la empresa se le fue arruinando todo por el material que manejaba y ¿quién se hizo cargo? No se hizo cargo nadie después. Y sigue funcionando y siguen funcionando en lugares que no corresponden. No es así, muchacho. No es así. Tenemos un lugar privilegiado para cuidar. En los países ordenados funcionan los controles. O por lo menos... Ah, bueno. Por eso te digo, en los países ordenados funcionan los controles. Claro. Y también hay otro aspecto que tiene que ver con que esos controles tienen participación ciudadana. En esos lugares. En esos lugares. Pero bueno, estamos lejos. Todavía estamos lejos de todo eso. Gracias.